¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Allá? ¿Sí? ¿Bien? ¡Hola profesor Antonio! ¡Oh hola! ¡Qué raro verlo fuera en el laboratorio! ¡Oh! ¡He decidido dejar de hacer ciencia un rato! Entonces, los voy a invitar a que nos acompañe a grabar un nuevo capítulo de Nahuel Academy. ¡Sí! Hola amigos de Nahuel Academy, soy el profesor Marcos Oyarzull junto a mi colega, el profesor Utonio. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Técnicas Matemáticas aquí en tu canal, Nahuel Academy. Te estarás preguntando de qué se va a tratar este programa. Polar tiene una teoría conspirativa. Yo también tengo mi teoría. ¿Recuerdan cuando le roban la mochila a escandalosos, el ladrón llevaba el número 41 en su polera? Cuando Clarice va a acampar, están en el sitio 14. Y si lo damos vuelta es 41. Y 4 más 1 es 5. Y justamente hoy estudiaremos la tabla del 5. Veremos cómo se forma la tabla del 5. Vamos a ver una forma muy fácil de poder escribir la tabla del 5. Y por supuesto al final vamos a hacer nuestra evaluación para ver si te aprendiste realmente la tabla del 5. Mientras yo preparo la pizarra, te voy a pedir que vayas escribiendo la tabla del 5. 5 por 0, 5 por 1, 5 por 2, hasta 5 por 11. Ya vengo con la pizarra. Muy bien, yo ya tengo escrito la tabla del 5 desde el 0 hasta el 11. Tú también lo hiciste. Hasta el caballo lo escribió. No sé cómo lo hizo para dar vuelta las hojas con las de suña, pero podría ser el misterio de la semana. Ahora, te voy a enseñar un truco porque ya sabemos que la tabla del 5 es muy fácil porque contamos de 5 en 5. Eso lo aprendimos en primero básico. 5, 10, 15, 20... Y si nos damos cuenta, siempre nuestros resultados terminan en 0 o en 5. Lo que hace muy muy fácil. ¿Tienes una idea mejor? Observa bien y vas a ver que de esta forma es mucho mucho más fácil escribir la tabla del 5. Lo primero, vamos a contar desde 0. Vamos a hacer 2 veces el 0, 2 veces el 1, 2 veces el 2, 2 veces el 3, adivina, 2 veces el 4, 2 veces el 5. Y llegamos al 5 porque es la tabla del 5. Muy bien. Y ahora, recuerda que dijimos que siempre terminamos en 0 o en 5. Entonces, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Y completamos la tabla del 5. 5 por 4, por ejemplo, 20. 5 por 9, 45. 5 por 1, 5. No te olvides que todo número multiplicado por 0 siempre da 0. Esta es una forma muy sencilla de escribir la tabla del 5. Si necesitas utilizarla, la puedes escribir así, rápidamente, la vas observando y resuelves tus ejercicios. Por eso eres tan genial. Ahora lo ponemos un poco más serio porque vamos a hacer la evaluación de la tabla del 5. Vamos a ver si te la aprendiste. Recuerda, yo te digo la tabla y tú vas diciendo la respuesta antes de que yo te la diga. Bien, vamos a comenzar con la evaluación. ¿Estás preparado? Vamos con la primera. 5 por 10, 50. 5 por 1, 5. Muy bien. 5 por 9, 45. 5 por 2, 10. 5 por 8, 40. 5 por 10, 50. 5 por 10, 50. 5 por 10, 30. 5 por 10, 35. 5 por 10, 30. 5 por 4, 20. 5 por 10, 30. 5 por 10, 35. 5 por 10, 25. Muy bien. Número 41, el número más malvado de todos. Y en el misterio de la semana, debes resolver este ejercicio, recuerda la regla de las prioridades cuando tenemos un ejercicio combinado, no olvides dejar tu respuesta en los comentarios Bien amigos, estamos llegando al final de este capítulo, ¿sí? ¿qué? Sí, pero siento que se nos está olvidando algo Esperen, ¿olvidamos algo? Es verdad, ¿qué aprendimos esta semana? No, no, sí, era eso Hoy día en técnicas matemáticas aprendimos la tabla del 5 Ok amigos, llegamos al final de este capítulo, espero que les haya servido, que les haya gustado Si es así, no olviden darle like, aprenderse la tabla del 5 es muy muy fácil La próxima clase vamos a estar aprendiendo la tabla del 6 ¿Ya? Y ahora un consejo de unos amigos Y ahora el consejo de unos amigos El consejo de unos amigos les toca, vamos Bueno amigos, fue todo por hoy, denle me gusta y suscríbanse Y comenten Eso es todo, no puedo creerlo